y ya abren las compuertas y están en carrera a la delantera ser blue block de los primeros 100 metros solo tres cuartos de cuerpo sobre que era aquí ten al pescuezo en el tercero afuera cerro ávila dos cuerpos más atrás en el cuarto lugar era ser boy uno más atrás winning dubai el último lugar par de cuerpos es de pr vigilante están doblando ya la primera curva ser blue block y que las quiten están parejos en la lucha por el primer lugar en el poste de los 1200 metros a tres cuerpos cerró ávila en el tercero a dos en el cuarto winning dubai al pescuezo en el quinto pr vigilante último a unos tres cuerpos está eras boy en los mil metros que era aquí ten limpio al frente despega dos cuerpos cerró ávila pasa ahora el segundo lugar a un cuerpo en el tercero win in dubai a medio en el cuarto per vigilante a uno y medio queda en el quinto lugar ser blue block que tiene solo medio cuerpo sobre era boy que ataca afuera y ya era boy se coloca tercero en los 600 pero está pasando al frente cerró ávila despega cuerpo y medio en el poste de los 500 era boy afuera pasa al segundo lugar a dos que era quiten en el tercero entrando en la recta final cerró ávila mantiene cuerpo y medio al frente era boy afuera amenaza en el segundo lugar el resto está lejos aquí en los 200 metros finales cerró ávila un cuerpo al frente era boy sigue atacando a la parte de afuera cerró ávila se mantiene por un cuerpo aquí en los 50 sigue cerró ávila por un cuerpo cuerpo y cuarto y así ganó el segundo es de era boy para el tercero per vigilante cuarto quedó win in dubai luego que era quiten el último de ser blue block